¡Curiosidades y más presenta! Lupillo Rivera confiesa cómo fue engañado por una mujer. El famoso cantante Lupillo Rivera habló como nunca antes de su vida en exclusiva para El Minuto que cambió mi destino, programa de Gustavo Adolfo Infante, donde una vez más habló sobre el gran amor que sintió por Belinda, quien es la mujer que más ha amado, pero también se refirió a otro momento oscuro de su pasado ya que confesó que fue engañado. El cantante reveló que durante años vivió engañado por una mujer que le hizo creer que tenía un hijo. Esto llevó a que se divorciara de su primera esposa. Surgió que tuve un hijo fuera del matrimonio, pero después salió mentira. No era mi hijo, pero pues causó la separación y a mí me dolió mucho porque no se merecía eso. Contó el intérprete de Cuando eras mía. Para evitar un escándalo sobre el supuesto hijo que Lupillo Rivera tuvo fuera del matrimonio, el cantante decidió mantenerlo y así lo hizo por 18 años. Sin embargo, la existencia de ese hijo lo llevó a su divorcio. Pese a todo, el cantante afirma que llegó a sentir cariño por ese muchacho, el cual, aunque no lleva su sangre, lo crió y llegó a verlo con el mismo cariño que a sus primeras hijas. Se llama José, no puedo decir qué, lo quiero igual que a mis hijas, pero sí lo quiero, lo extraño, lo mantuve 18 años como debe de ser. Uno tiene que quedar bien con Dios, contó el cantante. En abril del 2006, el toro del corrido se casó con Mayeli Alonso, con quien dos años después tuvo a su primer hijo varón. El cantante decidió ponerle al niño el nombre de Le Rey Rivera para que su pronunciación en inglés suene como El Rey. Lupillo Rivera reveló que cuando Mayeli Alonso se embarazó, le exigió al cantante corroborar que el hijo que mantenía era suyo, por lo que le pidió una prueba de ADN. Me di cuenta que no era mío cuando él tenía 12 años y me di cuenta porque mi ex esposa Mayeli estaba embarazada de mi hijo varón. Ella es muy a la antigua, ella es de Yo necesito saber si José es tu hijo o no, si no, este es el heredero. Así fue como Lupillo Rivera descubrió el engaño en el que él estuvo durante 12 años, pero tomó la decisión de seguir manteniendo al que creía su hijo hasta que cumpliera los 18, ya que para el toro del corrido no hay nada más importante que ser un hombre de palabra y no podía abandonar a un menor que por 12 años lo vio como su padre. ¿Qué piensas del engaño que sufrió Lupillo Rivera por 12 años? Escríbelo en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.